Bueno, a ver, voy a ser pesado con el spam hoy especialmente, ¿vale? Voy a ser muy pesado, pero el vídeo que he subido al canal principal es muy importante, ¿vale? Es para que ayudemos a Carlos Salgado, quien pueda colaborar en el crowdfunding que colabore y si no podéis colaborar, por lo menos compartirlo a tope, ¿vale? O sea, compartir ese vídeo a tope. Los quiero ver en vuestro Facebook, en vuestro Instagram, donde sea, ¿vale? ¿Cómo se llama tu canal? Javi Oliveira, ¿vale? Ese es mi canal principal. Voy a estar dejando en la descripción también el link del vídeo. Es súper importante. Javi, eres tonto. Jandro no dijo tu nombre, lo sabes, no mientas. Sí lo dijo, churra, sí lo dijo. Bueno, a ver, vamos a reaccionar a un vídeo que acaba de subir Dalas, ¿ok? Resulta ser que la semana pasada estuvimos viendo aquí un vídeo que hizo Turboplan con unas excusas muy malas, malísimas, pésimas, para defender a Ibai, ¿vale? A mí me parecieron ridículos sus argumentos y le dije a Turboplan que hiciéramos un debate, que si no lo quería hacer con Dalas, que lo hiciera conmigo por lo menos, pero conmigo tampoco pudo, no sé por qué. Yo sé qué le pasa a la gente con mi directo, pero le pica, ¿eh? Le pica. Totak ha subido Dalas hoy un vídeo respondiéndole, así que vamos a verlo porque nos gusta mucho el salseo. Se llama El retorno de Turbo Cobarde para defender lo indefendible. Ibai Llanos y Turboplan, ¿vale? Mira qué fotograma. Da un beso, dala. No me tires más besitos, dámelo, ¿eh? Casi a guapo. Vamos a ver tu salseo. Turboplan, ¿para qué vuelves del pueblo? Sinceramente, mejor quédate ahí. ¿Para qué vuelves? Hace ya como un mes o así que este tipo lleva huyendo del debate que él mismo quiso hacer. Me estuvo llamando cobarde y un montonazo de cosas súper provocador en sus vídeos diciendo ¡Venga, vamos a hacer un debate! ¡Vamos a hacer un debate! ¡Cobarde! Y cuando por fin le dije que sí, lo que hizo el tipo fue retrasarlo al día siguiente, luego decir ¡Ay, que estoy muy agobiado, que me voy al pueblo! Y luego simplemente... Indefendible Turboplan en este aspecto, ¿vale? El comportamiento que tuvo y lo que hizo. O sea, no puedes coger y pegarte un montón de tiempo retando a debate al Dala. ¡Venga, vamos a debatir! Y si no debatimos es que eres un cobarde, bla, 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 bla. Y ahora cuando le dices ¡Venga, hagamos el debate! Dices ¡A mí, Mir! Eso ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Eso no hay... No hay nada con lo que te podamos salvar el culito, Turbo. Lo siento, pero ante esto no hay nada... No hay ningún punto que darte. Se desapareció durante un tiempo de las redes y luego volvió como... Es verdad, estuvo muy desaparecido, no sé si fue casualidad, pero coincidió que Turboplan estuvo bastante desaparecido de las redes después de esto, ¿no? Y ahora de repente como que el tipo llevaba un tiempo que había pasado el olvido completo y a nadie se acordaba de él. Pues este tipejo de Turboplan ha tenido que volver a volver a decir sus payasadas del día para ganar la aprobación de los cuatro tontos de siempre que siempre diga lo que yo diga van a estar totalmente en contra y defenderán el argumento que haga falta solo para estar en contra de lo que yo digo porque ya sabéis. Qué malo que es Dalas que siempre cree que tiene la razón. Y qué bueno soy yo que siempre digo que no tiene la razón. De paso, aprovecho y respondo a la gente que se atrevió a defender a Ibai Llanos en el último vídeo que hice sobre el tema, que os recomiendo verlo si no lo habéis visto. Es sin más repulsivo. El tipo me llama pedo de todas las formas posibles y unas cuantas cosas más realmente repulsivas de escuchar en un podcast del 2018. Pero Turboplan, que está siempre tan bien informado, dice hace como cuatro o cinco años de eso, realmente ridículo lo suyo. Ahora bien, para responder... Fue hace año y medio, ¿eh? No hace cuatro años. Honestamente, ni siquiera me he visto el vídeo completo de este tipo porque me da una pereza increíble el Turboplan. Escucharlo simplemente me da pereza, me duermo. Pero he escuchado algunas partes y voy a responder simplemente esas pequeñas partes. Muy mal, cuando vas a responder a un vídeo tienes que vértelo entero, tío. Sobre todo porque ya no solo porque hay que verlo, para ver lo que dicen, evidentemente. Si vas a responder a algo, tienes que vértelo. Ya no solo es por eso, sino que tú mismo, para tu propio beneficio, a lo mejor dentro del vídeo vas a encontrar más cosas que hagan gracia. Y más cosas que refutar y más, coño, más chicha, ¿no? O a lo mejor contradicciones, ¿no? Que tú digas, hostia, pero ¿cómo puedes decir esto si al final del vídeo dices lo otro? ¿Sabes? Cosas así. O sea, para tú responder tienes que verlo. Ya lo he dicho muchas veces. No creo que me lo vea completo porque es que, de verdad, no sé si a vosotros os pasa, pero me da pereza escuchar a este hombre. Dice tal cantidad de tonterías que es tipo, ah, ¿pa' qué? De hecho, este fin de semana me lo he pasado en grande y no me apetecía estar viendo su vídeo. Ni siquiera me lo he visto. Estoy grabando el vídeo porque voy a ganar dinero con esto respondiéndole y riéndome de él y de toda la gente que se dedica a defender. De ahí, bye, con los argumentos que pueden, pero no voy a perder mi tiempo en vermelo completo. ¿Por qué? ¿Para qué? Y no os lo veáis vosotros tampoco, porque ¿para qué? El turboplan es igual que el náutero... Parreí no, cojones. ...Buscando atención a costa de lo que haga falta con tal de estar en contra mía. ¿Por qué? Porque saben que hay un pequeño nicho de audiencia que les encanta a costa de lo que sea decir que es verdad. Yo era suscriptor de Dalas, pero ya no tiene razón. Yo era pambisito. ¿Os acordáis? En fin. Los argumentos principales que dice la gente es, sobre todo, decir, ¡Ay, Dalas! ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? Que tú te quejaste que a ti te intentaron quitar tu trabajo y tú ahora intentas quitar el trabajo a Ibai. Vamos a... Esos son los argumentos, ¿no? O sea, fíjate tú el doble rasero, ¿no? Eh... La gente esta busca, eh... Analogías e hipocresías donde no las hay, ¿vale? O sea, lo primero. En el vídeo, Dalas no está mandando al boycott, ¿vale? O sea, no está diciéndole a sus seguidores Vamos a spamearle a esta empresa con... Vamos a spamearle a esta empresa diciendo que no contraten a Ibai. Eso es lo primero. No está mandando a la gente a reportar, no está mandando a la gente... Está en su vídeo, en su canal, dando su opinión por la que él cree que es muy poco profesional y que las empresas no deberían contratarlo. O sea, dando su punto como si yo digo... Que deberían expulsar a un concursante de gran hermano del programa. O que la gente no debería consumir Netflix porque es una mierda. Esto es un ejemplo que me acabo de inventar, eh... No es que sea verdad. ¿Sabes? O sea, no vayáis a ver la película de Mulan que es una puta mierda, por ejemplo, ¿no? Vamos a responder esto muy sencillamente. Imaginemos que, por ejemplo, un asesino asesina a un amigo tuyo. ¿Eres tú mala persona por desear que condena ese asesino a la pena de muerte? Pensemoslo por un momento. ¿El tú desear en respuesta, llámalo justicia, llámalo venganza, llámalo como tú quieras, ¿desea algo en respuesta, algo malo, a una persona que sobre ti deseó y trató de hacer cosas malas, ¿eso te convierte a ti en la misma mala persona? La respuesta es simple. No. Se ha hecho ahí un embolo con el ejemplo que ha puesto. Pero, eh, eh, a ver. Eh, es muy sencillo. Es muy sencillo. A ver. Una cosa es, una cosa es, que tú, que no has hecho nada malo, ¿vale? Que a ti injustamente te quiten tu trabajo porque haya gente que te lo haya boicoteado y haya gente que haya atacado tu trabajo, ¿vale? Y entonces tú pierdes el trabajo. Entonces, lloras por eso, te quejas de eso. Entonces tú puedes tener empatía a la gente que le pase lo mismo que a ti. Pero no es lo mismo que, eh, él critique a una persona que no hace bien su trabajo y que se alegraría sin ser hipócrita, ¿no? Se alegraría de que, de que a él, eh, no, de que le fuera mal. Se alegraría. ¿Por qué se alegraría? Porque esa persona celebró cuando le cerraron a él su canal. O sea, no me toquen los cojones. Yo, por ejemplo, eh, yo empatizaría con una persona que de repente le tiren el canal injustamente. Por supuesto. Ahora bien, si me dices que le han cerrado el canal a una persona que lleva años atacando el mío y que lleva años intentando que me echen del trabajo, que me dejen las marcas, que no sé qué, pues yo me alegraría. Es que no es lo mismo. O sea, hipocresía sería que le cerraran el canal a... ¿Quién te digo, tío? Que le cerraran el canal a Mariale, ¿vale? A Mariale le cerraran su canal, se quedará sin trabajo y Dalas alegre. Y ponga un tuit celebrándolo. Eso sería hipocresía. Pero en el caso de Ibai, o sea, lo primero es que él no ha mandado al coach. Él, por supuesto, dice que se alegraría de que le fuera mal. Es que es obvio. O sea, no me toquen los huevos. Josué, muchísimas gracias. Está clarísimo, ¿no? Pero no es hipocresía. Es que creo que no tenéis claro el concepto de hipocresía. Quien diga lo contrario es un pedazo de hipócrita y mentiroso. Porque nadie se cree en esta vida que vais a ser como Jesucristo. ¡Ay, pon la otra mejilla! La gente que diga eso son simplemente unas pedazos de falsos. Y lo más probable es que solo lo dicen por llevarme la contraria. Porque nadie en su sano juicio admitiría que le hiciesen un daño y no desear lo mismo de vuelta. La diferencia entre esta gentuza y yo es que yo no soy un pedazo de hipócrita. Por mucho que ellos intenten decir que yo lo soy, ellos sí que lo son. Y lo digo clarísimamente. El Ibai no solo es un asqueroso y una muy mala persona por las cosas que se dedica a decir sobre mí durante años. Una persona repulsiva que incita al acoso. Sino que además es lo más poco profesional del universo. E incluso en la propia compañía donde él estaba trabajando gracias a la que él se hizo famoso. Tuvieron un montón de problemas al respecto con él. Pero hay un punto muy diferente entre lo que a mí me diferencia de toda esta clase de gente. Ya no lo soy de Ibai, sino de todo el grupo de youtubers que durante años intentaron tumbarme la carrera y la vida también de paso. Y la principal diferencia entre yo y toda esta clase de gentuza es que yo no me invento absolutamente nada. Ellos inventan las mil cosas. Que si Dalas es un pedo, que si Dalas es un maltratador, que si Dalas es un acosador. De todo. Se inventaron de todo con las estrategias más básicas posibles para intentar hundirme la carrera y la vida ya de paso. Mientras que yo no me invento absolutamente nada. Todo lo que digo es única y exclusivamente basándome en las cosas que bien sé, que bien se pueden ver. E incluso de las cosas que puedo no estar seguro, me aseguro siempre de decir claramente que pienso que puede ocurrir de tal manera. Y siempre explico claramente que es una teoría que pueda tener con respecto a temas en específicos. Pero cuando sé algo al 100%, lo digo sin más. ¿Por qué? Porque la diferencia entre esta gente es que esta clase de basura se dedica a inventar durante años cosas súper ridículas sobre mí. Para intentar hundirme la carrera. Mientras que yo simplemente expongo cosas que muchas de ellas incluso son admitidas por ellos mismos. Como por ejemplo todas las asquerosidades que se dedica a hacer el Rubius durante años. O cosas de, en este caso, el Ibai que se pueden ver públicamente de manera muy tranquila. En cambio, para esta clase de gentuza, que ahora le da razón a Turo Plante en plan de... Ay, que sí, que bien, Turo Plante, que bien lejos, he respondido a Dalas. Para esta clase de basura, yo... Esa gente no es solamente porque estén en contra de Dalas, ¿vale? O sea, hay gente, ya sabemos que hay gente que todo lo que sea Dalas, buscan la forma de... Da un beso, Dalas. Por favor, es que cada vez que te paro, vaya a los borritos que me pones, hijo. Da un beso, ven. Ven, dámelo. O sea, hay gente que lo odia porque sí, se ponen a... Cualquier cosa que él diga no le vale. O sea, si... Son gente que a lo mejor llevan toda la vida... Yo qué sé, por poner un ejemplo. Diciendo que le gustan los días calurosos, ¿vale? Y luego de repente sale Dalas en un vídeo diciendo que los días calurosos son los mejores y de repente esa gente dice... Los días calurosos son una mierda, tío. Como el frío no hay nada. O sea, son gente que son así. Pero gran parte también de esto... Lo que pasa es que al estar metiéndose con Dalas, con Ibai... Pues Ibai tiene un público que justifica todo lo que él haga siempre. Como sea. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Ibai tiene un fandom, al igual que Alex el Capo y esta gente... Tiene un fandom tremendamente tóxico, ¿vale? O sea, y cualquier cagada que hagan, cualquier mierda que hagan... Ellos lo ven bien, ¿vale? Que de repente en un directo salen insultando a alguien, ¿no? Como por ejemplo pasa con Alex el Capo. Ah, y es que el LOL es así. Ahora el otro día, con la broma de Ibai. Se me ha llenado a mí de comentarios el vídeo en el que lo estoy comentando diciéndome... Es que Twitch es así. Se gastan bromas así. Un día va a salir uno pegándole una patada a un perro y van a decir... Es que son así de deportistas. En Twitch es normal. ¿Sabes? Así son, en ese fandom. Y entonces se junta el odio a Dalas con el apoyo Ibai. No soy el malo por exponer las cosas que son esta gente en realidad. Mientras que durante años, cuando estuvieron diciéndome un montón de burradas a mí y tratando de hundirme la carrera con puras mentiras, entonces se callaban. ¡Oh, tú, jejeje! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Y a día de hoy lo justifican todo diciendo en plan de... Ah, pero es que Dalas, en ese momento, entiéndelo, tú estabas deshumanizado. Entonces, ¿es normal que dijeran esas cosas sobre ti? ¡Supéralo ya, Dalas! ¿Por qué ahora Dalas tiene que ir exponiendo las cosas que estudian estos youtubers? Dalas claramente está ardido. ¿Os dais cuenta del nivel de mente tan ridícula y baja y pequeña que tiene esta clase de escoria? Es básicamente lo mismo que hacen en todos los tipos de bullying y acoso, en el colegio, en el trabajo, cualquier cosa. Siempre la gente que hace bullying o que lo defiende o que participó en ello, lo que hacen es justificar todas las acciones posibles por parte de los acosadores, mientras que critican cualquier tipo de acción que pueda tomar la persona acosada en represalia. Esto suele ocurrir mucho en casos de denuncias. Por ejemplo, si una persona está sufriendo mobbing en el trabajo y denuncia de vuelta, lo que hacen los trabajadores que le hacían mobbing es quejarse de... ¡Oh, pero ¿por qué denuncias? Pues lo mismo en este caso. Esto me ha hecho mucha gracia porque, de hecho, no solamente pasa en algunas empresas cuando se denuncia y los trabajos y demás, sino que en algunos barrios hay mucho canino y mucha gente de barrio que a lo mejor, yo qué sé, qué te digo, que te peleas por la calle con alguien o alguien te dice algo y tú te discutes con alguien o lo que sea y te amenazan o te quieren pegar o te empujan o algo de eso. Y tú pones una denuncia y luego dices, joder, ¿qué denuncias? Pues nada, es que chivato, chivato, joder, ¿qué denuncias? Es como, tío, la ley existe para eso, básicamente. Pero peor, porque está muy justificado y está muy bien y nunca dijeron absolutamente nada, ni una sola palabra, ni a Ibai ni a todos los youtubers que se la pasaron durante años diciendo un montón de burradas, incluso esta misma gente participó en esta clase de acoso selectivo contra mí, porque sé, claro, es que estabas deshumanizado en ese momento, Dalas, es que todo el mundo quería que en ese momento que sea verdad, Dalas, y esperan que yo eso me lo coma con patatas y simplemente diga, Ay, es verdad, está bien, todos perdonados, el perdón divino todos y cada uno de vosotros. Ridículos, sinceramente, absolutamente patéticos, esta gentuza me da un asco que no se dais una idea. ¿En qué momento he negado yo que quiero que le vaya mal a Ibai? Por supuesto que quiero que le vaya mal a Ibai, es una horrible persona. Es que es lógico que quiera que le vaya mal, ¿sabes? O sea, es lógico, tío. O sea, ustedes habéis estado conmigo cuando a mí me cerraron los canales, tío, lo pasamos muy mal. Yo me encuentro en ese momento a alguien celebrándolo, es que no lo celebraron ni las foreras. ¡Fanny! Fanny, bienvenida. O bienvenido. No sé. Es que os ponéis un nombrecito muchas veces. Tío, ni las foreras se pusieron a celebrar que me cerraran a los canales. Porque ellas decían, bueno, se alegrarían, por supuesto, ¿no? En su movida. Se alegrarían seguro, pero ellas decían, lo va a recuperar seguro. Siempre decían eso las foreras. Ellas se han alegrado a lo mejor cuando me van a tirar algún vídeo, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es de lo más bajo que existe. Se alegró de que a mí me borrasen el trabajo, con lo cual yo me alegraría de que a él le borrasen el trabajo. ¿Es esto hipócrita? En absoluto, ni lo más mínimo. ¿Y por qué me alegraría? Me alegraría porque él fue el primero en estar durante años calumniando, diciendo burradas, insultos, alegrándose de que me borrasen el trabajo, un montonazo de cosas. Con lo cual, que a él le ocurriese algo malo, lo podríamos llamar karma. Ya sabéis, el karma no existe, pero podríamos considerarlo de tal manera. Tío, yo, mira que soy ateo y no creo en las cosas estas de, no sé, de adivinos y cosas así, ¿sabes? Ni creo en nada supersticioso, ¿vale? En general. Pero es que el karma existe, tío. Claro, no hay karma, en verdad. Porque serían consecuencias a lo que tú hagas. Pero siempre, siempre en la vida me ha pasado, tío, que... Gracias, Emi, muchas gracias. Siempre me ha pasado, tío, que cuando alguien ha sido malo conmigo... Siempre me pasa, tío, que cuando alguien malo me ha hecho algo, en la vida se le paga. Me ha pasado con muchas cosas en la vida, tío. A lo mejor a alguien le he prestado dinero, por ejemplo, y no me lo ha devuelto, o... Sí, una vez me he pasado algo con alguien que le presté dinero y no me lo devolvió, ¿vale? Y encima el tío luego por ahí fue... Como presumiendo, ¿no? No sé, una movida, ¿no? Luego le hizo falta una cosa que yo tenía... Y le hacía falta a él. Era vital para él, ¿vale? Era una cosa que yo tenía, el poder de conseguir, y era vital para él. Y no la tuvo. Y no la tuvo. Y no la consiguió, ¿sabes? Y, bueno, me han pasado muchas cosas con gente. Con gente a lo mejor de que... De que... A lo mejor se han portado mal conmigo en la vida. No voy a entrar en detalle, ¿vale? Pues entonces se van a dar cuenta. Gente que se han portado mal y me han hecho daño, ¿vale? Sentimentalmente hablando, me han hecho daño. Y luego en la vida le han ido mal. Y a mí bien. Y es como... Hostia, puta. Pero claro, no creo que el karma exista como tal. Aunque funcione como karma. Es que es karma perfectamente, ¿no? Sino que creo que son consecuencias... De lo que tú hagas. O sea, como tú hagas... Los actos que tú hagas... Pues si te portas de una forma... La vida te... Te vendrá bien. Y si te portas mal, pues al final la vida te irá mal. Pero si además el tipo resulta que es una horrible persona, incluso en el ámbito laboral... ¿Qué se supone? ¿Que yo me tengo que callar? ¿Por qué razón? Para que cuatro ardidos payasos y youtubers como el TurboPlant no se ardan diciendo... ¡Ay, Eskibay tiene mucho talento! ¿Por qué hablas de él? ¡Solo tienes envidia! Por supuesto que no. Si es una cosa graciosa, varias personas que están dentro de este mundillo de... YouTube, agencias de marketing, empresas que se dedican a YouTube... Gente que se dedica a eso, incluso directores, me contactan para decirme... Y para confirmarme cosas que yo ya sabía... Pero que nadie se atreve a hablar de ellas... Porque esta gente las tienen glorificados en un pedestal. Y cualquier cosa que digas sobre esta clase de gente... Te va a caer un montón de gente ardida diciendo... ¡Oh, pero por qué hablas de este y por qué hablas del otro! Cuando lo cierto es que ellos son terribles personas, pero muy terribles personas. Estos youtubers tan increíblemente glorificados que tienen la gente... Y que se defienden entre ellos porque son todos amiguitos como el Ibai Llanos... Son terribles personas y un montón de gente han tenido problemas con ellos... Incluso dentro del mismo ámbito laboral... Pero no se atreven a decirlo porque saben que si lo hacen, les cae la de Dios. Pero cuando algo está justificado... Para ellos justificado... Como por ejemplo decir las mil burradas sobre mí... Entonces... ¡Ey, perfecto, estupendo! Vamos a decir todo lo que podamos sobre Dalas y más. Entonces sobre mí se inventan un montón de mentiras... Siendo ellos increíble, pero infinitas peores personas... De las que yo he podido alcanzar a acercarme jamás... Pero a ellos les justifican... Y a mí es en plan de... ¡Ah, Dalas, qué malo que eres! Así es como funciona el acoso... Así es como funciona el bullying principalmente. Gentuza que sabe que son muy malas personas... Criticando e inventándose cosas... Javi, ¿por qué no me sale cuando subes un vídeo a tu canal principal? Ya, ya, ya... Está pasando eso en mi canal principal, tío. Tiene como... Mira que... Yo me creía que a lo mejor los temas no interesaban o lo que sea, pero... Es que no aparecen los putos vídeos, tío. O sea, me he metido desde... Hoy me he estado metiendo desde casa de mi padre. Desde la cuenta de mi padre a YouTube. Y te metes en mi canal, no aparecen los vídeos... Las notificaciones no van... No sé, está como castigado el canal principal. Lo tiene YouTube un poco castigadete. No sé por qué. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Estos son rachas. ...de otras personas, para ellos sentirse mejor con la clase de basura que son en el fondo. Como es, por ejemplo, Ibai Llanos. Este comentario me hizo mucha gracia porque define perfectamente la situación. Dice... ¿Cómo justificas que insultar a Dalas en 2017 estuvo bien porque era lo normal? ¿Cómo justificas que el algoritmo de YouTube es acertado al 100%? ¿Cómo justificas que no le dijo pedo cuando lo dijo claramente? Ah, sí, porque esta es otra. Como sabéis, me eliminaron el vídeo anterior sobre Ibai por acoso e intimidación. Cuando el que estaban acosando era a mí. Es muy gracioso. Como sabéis, YouTube está increíblemente roto y te borra vídeos sin ningún tipo de sentido. Igual que también en el canal principal me borraron un vídeo de memes. También por la misma razón. Por acoso e intimidación. Y eran de memes. Era absurdo. Y el Turbo Plan se dedica a justificarlo diciendo... Y dice explícitamente... ¿Tú qué te crees? ¿Que sabes más que YouTube? Y se en plan de... Qué patético lo del Turbo Plan, de verdad. Qué increíblemente patético. Eso fue tremendo, ¿eh? Lo de decirlo del vídeo. Que se lo habían tirado por acoso. O sea, madre mía. Pero es que coja un fan de Ibai y te diga ese argumento. Vale, pero que venga un youtuber y te lo diga es tremendo. Lo que pasa es que no me está gustando el vídeo mucho porque ya va a acabar. Y no pone la... O sea, el vídeo de Turbo Plan tenía muchas chichas para haberselo visto y haber ido respondiendo. Por ejemplo, cuando argumentó que Dallas no era un pedófilo. No, que no era un pedófilo, no. Que no le habían llamado pedófilo porque el niño que cantaba la canción hoy en día tenía veintitantos años. Ese argumento me parece de los más patéticos del vídeo. O sea, no te está llamando pedófilo porque el niño que canta la canción hoy... Hoy tiene veintitantos años, por lo tanto no es un niño. Y es como... Te estás puto cachondando de mí, Turbo Plan. Te estás puto... ¡Hilder, muchas gracias! Bienvenido, Skitty. ¿Podrías bajar un poco el sonido de la suscripción? Pues me lo pide mucha gente, Héctor. Lo que pasa es que no sé. No sé hacerlo. Sinceramente. Aquí solamente me aparece un botón que pone silenciar sonidos del evento. Ventana emergente de opciones de filtrado. No sé hacerlo, tío. Lo único que se me ocurre es coger el archivo de audio, bajarle el sonido, que eso ya lo tengo que hacer fuera de cámara. Bajarle el sonido y cambiarlo. Es lo único que se me ocurre. Sí, sí. Editar lo que es el archivo de audio y subirlo con el sonido más bajo. Porque aquí no te da emoción a eso. Es patético lo del Turbo Plant. Para terminar, solo tengo que decir que Turbo Plant es un pedazo de cobarde. Es lo más increíblemente cobarde, provocador que he visto en toda mi vida. Y finalmente quiero decirte a ti, Turbo Plant, que es un pedazo de cobarde. Te la pasaste llamándome a mí cobarde por yo no querer hacer un debate para tu gilipollez de canal. Y cuando finalmente dije que sí, te fuiste al pueblo porque estabas muy agobiado. Absolutamente patético, sinceramente. Y después de todo este tiempo vuelves con argumentos falaces que sabes que si te dedicas a hablar conmigo cara a cara de todas esas payasadas que te dedicaste a decir, eras horriblemente mal. Con lo cual te beneficia más seguir dedicándote a apuntar a esa audiencia ridícula que te van a dar la razón únicamente porque están en mi contra y nada más. Pero lo cierto es que incluso esa audiencia, si tú vinieses a hablar conmigo cara a cara, esa audiencia también te dejaría de seguir. Igual que han hecho muchos otros antes que tú, ¿ya? Yo creo que no, yo creo que fíjate, no me ha gustado el vídeo este de Dalas, no por nada, sino porque me hubiera gustado que fuera más... Es que se ha enrollado hablar de Ibai, hablar de la gente que ha apoyado... Es que me hubiera gustado el vídeo, que era lo que yo me creía que fuera, coño, o sea, poniendo clip de los argumentos que estaba... ¿Esto por qué está tan aquí abajo? Esto está aquí, hombre. Clip de los argumentos que estaba dando Turbo Plan y haberlo oído, yo qué sé, riéndose como mínimo. O sea, porque salía lo de él, llega al final. Ya me jodería ser así de cobarde para quedar tan increíblemente ridículo como tú de haber rechazado algo que tú mismo estuviste provocando y después volver, meses después, a intentar seguir provocando con algo que ya quedaste horriblemente mal. Ya me jodería. Y para todos los demás, solo os puedo decir más de lo mismo. A esta gente como Nauter, Turbo y toda esta clase de basura cobardes, simplemente no le deis ni la más mínima atención. Y si os sale un vídeo suyo recomendado, sencillamente le dais a los tres puntitos no recomendarme más. Porque esta gente solo sabe tener visitas si es lucrándose en base a la audiencia que me odia de manera irracional, provocado y fomentado por los mismos youtubers como Ibai Llanos, a los que ahora les están haciendo así a dos manos. Yaka, muchísimas gracias. Chur defendió también a Ibai. Chur defendió a Ibai, tío. Muchas gracias. Mientras te gusta bailar la canción del genio de Aladín y ya está. No pasa nada. Pero también la puedo bailar estando más flojito. A mí no me parece que esté tan fuerte. Es que no sé por qué decir eso. A mí, a mí, yo estoy escuchando la canción al mismo volumen que estoy escuchando el vídeo. A pesar de eso, todavía les cuesta ganar visitas. Ya me jodería ser así de cobarde y ser así de patético. A ver para cuando te atreves a ser un poquito hombre y das la cara. Mucho vídeo escondido. Beatriz, gracias, cariño. Muchísimas gracias. Desde tu casa, pero para hablar directamente cara a cara, eso mejor te vas al pueblo, ¿verdad? Patético. Sin más patético. Pero no me ha gustado el vídeo, tío. Porque es que hubiera estado bien que hubiera cogido el vídeo de Turbo Plan y hubiera estado refutando. Si es que eso se le puede llamar refutar. Los argumentos. En plan, pues, no, no te están llamando pedófilo. Esto porque, mira, el niño, tú dices que la canción la canta una niña y no la canta una niña. La canta un niño y el niño hoy tiene 20 y tantos años. ¿Sabes? O sea, hubiera tenido muchísimas chichas. El vídeo de Turbo Plan tenía mucha, mucha, mucha chicha. Pa' que el Dalau hubiera hecho un vídeo bien divertido y bien riéndose. No sé, no. Me ha parecido flojo. No es que esté en desacuerdo con las cosas que dice. Pero me hubiera gustado otra, otra, otra cosa, otra cosa que me esperaba yo.